¡Suscríbete al canal! En donde visitaremos las pinturas rupestres de los famosos diablitos. Gómez, tengo un asuntito pendiente que arreglar. No quiero que vayan a tener un accidente o se vayan a matar. Pensé que los gringos estaban molestando a los cuervitos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Carajo, Samuel! ¡Ya retírate! ¿Quién chingados te mandan dar en este desmadre? Ya, vámonos, comandante.